ok en grabación hola gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en Tatic Ocres el capítulo 1 yo puse la versión en español o no no me acuerdo ahora pero vamos a seguir la historia no guardé la partida normal bueno no importa el capítulo anterior que hicimos el capítulo 1 bueno básicamente contamos la historia del reino del odys que fue un reino que invadió todos los terrenos disponibles hasta el final quedarse con la mayoría del reino qué pasa esos caballeros terminaron a pesar de haber asesinado y conquistado todos los reinos adyacentes terminan por hacer la vía más diplomática al final de cuentas cada reino siempre se basa en guerras en esas épocas antiguas ahora mismo nosotros somos guerreros que son enviados a un viaje para ayudar a un pueblo no aliado sino subyacente no subyacente no como sería un pueblo que ya estaba conquistado por nosotros pero como nosotros ahora somos los líderes de ahí de esos sitios vamos a evitar un conflicto en tanto pueblos del norte como del sur no sé si eran del norte y sur pero que son la gente del norte con gente de otro sitio no me acuerdo exactamente cuál era la zona en fin vamos a cargar la partida aquí era esto aclaró esto era una partida guardada para mostrarles a ustedes cómo son los encounters los encounters son partidas al alrededor cómo decirlo son luchas donde nosotros visitamos las partes anteriores para luchar ahora les voy a mostrar cuando volvemos al mapa bien nosotros ya pasamos esto que es apenas el principio a principio luego vamos aquí les voy a mostrar la tienda que se apretan de r1 para que se despliegue la tienda la tienda comerciantes si nos voy a mostrar esto esta tienda como comerciantes tienen un tiene soldados común común sale 1000 mil y este sale 3000 ya directamente el pulpo este el pulpo tiene la capacidad que es un monstruo y es altamente poderoso en zonas de agua porque acá el territorio donde luchamos tiene capacidad de beneficiar al beneficiarnos y en el pueblo número uno que es lo que es el segundo combate tenemos hadas ahora podemos tener hadas y otras criaturas pero ese ese tercer casilla de personaje se resetea constantemente nosotros que tenemos de momento a ver por ejemplo vamos a guardar aquí tengo muchas partidas guardadas como verán nosotros tenemos las opciones de entrenamiento voy a mostrar rápidamente el entrenamiento nosotros podemos nuestros personajes que ya están más o menos a la vida que ya los puse a entrenar de hecho ponemos aquí así luego ponemos r1 equipo b ahí ahí y ahí ahora están en contra de los equipos ponemos combate comenzar batalla ok y comienza la batalla este es un truco que ustedes pueden hacer porque yo como un simulador ustedes también podrán usarlo el truco este ahora damos otra vez ahí está salimos del nos ponía el toque y nos ponía así ¿no? apretamos la B luego fuera de los personajes apretamos R1 en este recuadro de acá que es help vamos a darle ahí con el botón A luego damos aquí y pone de manual lo cambiamos a com que es por computadora y ahora se mueven automáticamente solo los personajes ahora vamos aquí le ponemos mono turbo y empiezan a pelear entre ellos este modo de entrenamiento no se gana nada más que experiencia ¿ven? mayormente lo que pasa cuando usando este modo es que todos los personajes ninguno es más fuerte que otro llegado a un cierto tiempo todos los personajes son exactamente del mismo nivel salvo uno que otro que sea un débil diferente y cosas como esta ocurrirían ahí está van a darse de experiencia perfecto los personajes pueden luchar en batallas tal cual y pueden ganarse premios, medallas de honor si hacen algún evento extraño como matar 5 personajes por la espalda dan una habilidad especial, una pasiva que son medallas y aumenta sus habilidades ok, eso es suficiente eso más que nada para que sepan pueden hacer esto un montón de veces hasta que se les cante no suban demasiado de nivel porque yo subí demasiado de nivel mis personajes y ahora son demasiado rotos para la campaña normal así que subí a mis personajes a nivel 20 y estos son nivel 5 o sea que farmí demasiado usando el truco del turbo porque yendo solo puede estar como 10 minutos cada combate pero con el turbo duran un minuto o tres minutos y cuanto más grande tu ejército más se puede farmear la experiencia ahora vamos a volver aquí ok luego están los encounters los encounters tenemos que volver a estas zonas que son como barriles que son zonas de combate ahora mismo no me tocó ahora hay que volver atrás y adelante atrás y adelante atrás y adelante hasta que haga encounter y tengamos un combate los encounters son sitios para farmear dinero los enemigos son pocos pocos enemigos te aparecen miren por ejemplo nosotros podemos hacer un equipo de 8 en este caso es de 6 no se si esto lo explique en el video pasado pero creo que no luchar si, si, listo ahora que pasa la diferencia de entrenamiento y este es que los personajes pueden ganar medallas pero en esta zona los personajes pueden ganar eh dinero y objetos voy a apretar dos veces ahí está ahora vamos a revisar esto que tiene acá el personaje son emblemas o medallas como le digo yo necesitas ciertos emblemas para cambiar la categoría de personaje tú tienes un soldado nuestro personaje de enfrentar Lector es un soldado necesitamos el emblema del casco ese para convertirlo en caballero es obligatorio y para conseguir ese casco creo que tienes que luchar frente a frente contra tu enemigo o sea si vas por la espalda ganas puedes hacerle crítico más fácil pero si golpeas por el frente de su cara te dan esa medalla que es con forma de casco que es como mmm como se dice es como una medalla de reconocimiento y el valor ehh ehh incitas varios objetos de esos para hacer varios combates no ehh para después hacer esto organización ok aquí es más fácil para meterle objetos a tus equipos a tus miembros de de ejército pones R1 y acá te ponen automáticamente las armas que te sobran 5 de 5 no me sobran acá no me sobran armas tampoco no me sobran armaduras pero si me sobraran podría apretar de vuelta la de vuelta a y ahí me dejaría poner por ejemplo acá tengo un hechizo un hechizo de rayo el símbolo amarillo es de rayo no me deja no me deja no me deja y este si me deja porque es un hechicero y luego tenemos este símbolo que es para mejorar ya ehh los personajes por ejemplo a este no podemos mejorar porque cuenta como si fuese un monstruo es un hombre alado ya automáticamente es una unidad especial y no se puede ehh cambiar el trabajo que tiene ok ahora ehh miren se lo explico bien para poner esto de cambiar el el trabajo podemos hacer la lista de los hombres acá nos dicen los que podemos tener nosotros podemos tener ehh un tameador de bestias y los personajes que están ehh iluminados son los que pueden convertirse en ese tipo de clase tameador de bestias hechicero arquero ninja los ninjas tienen habilidad que son hechiceros que pueden luchar cuerpo a cuerpo van ligero y pueden pisar encima del agua por ejemplo el dibujito que tiene ahí es al lado de Nisiemu es un pie y lo que está al lado es el agua por ejemplo este personaje soldado se hunde en el agua el ninja camina sobre el agua que es un pie por encima del agua después tiene el arquero que está también hundido en el agua pero está un poquito por encima quiere decir que no se hunde tanto como el soldado y el hechicero se re hunde en el agua eso que significa significa que no no son muy buenos en áreas con agua en cambio este por ejemplo este se ahoga en el agua pero puede levantarse con las alas ahí y volar y moverse ágilmente igual así que el agua no le afecta tanto tanto porque se hunde en el agua pero puede volar ok supongo que este combate no lo había hecho yo todavía y este es de campaña fighting out ok vamos a hacer un poco este combate que es parte de la historia nunca pensé que encontraría a un caballero del odys nunca es perder por lo que perdía hace 15 años yo tengo la teoría que esta chica es la que aparece en la cinemática de una niña que está con su oso de peluche mientras está toda su familia muerta a su alrededor culpa de nosotros quemaste mi pueblo y matasteis a mis padres por suerte ahora soy un gran soldado entiendo que esto es duro para ti pero eso sucedió hace mucho tiempo no no importa si eso sucedió hace mucho tiempo muy el grupo de los el ejército de los 10 masacró a sus padres por eso digo que nosotros somos los malos los vencedores lo olvidaron hace mucho pero nosotros seguimos soportando aquellos horribles recuerdos las palabras no pueden describirlo todos en el odys piensan como tú conociendo las despiadadas hazañas de vuestros ancestros no sentís ningún remordimiento y vais a repetir los mismos errores de nuevo dicen que las enseñanzas del odys son sagradas pero al final son solo simples racionizaciones del subvivador y tiene razón la verdad somos muy malas personas por lo que dijimos y muy insensibles también ah en el capítulo anterior no tenía el hombre pájaro bueno no importa a pesar de todo me saltó un diálogo lástima hay que deserrotar al líder yo ya sé cómo luchar de forma más pareja ok ese ya se movió momento especial a ver objetos ta 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 este que es un altar de resurrección altar de resurrección esto es un tesoro que nosotros podemos vender te da 1100 de oro que pasa no sé si sirve para revivir gente o no porque me la pasé farmeando experiencia pero no farme objetos son cosas diferentes en cambio estos objetos me dieron las pocas veces que hice encounters que son estos objetos son especiales y sirven para mejorar tu personaje sirven para mejorar tu personaje de forma pasiva automática aumentó la inteligencia para usar mejor magia y se queda mejorada todo el tiempo eso ya se queda para toda la vida usar objetos también la experiencia así que hay que aprovechar esta es una piedra de agilidad es una piedra de agilidad no? si agilidad aumentada ahora se mueve más en el mapa nuestro personaje vamos a darle R1 este turno no me voy a mover le vamos al turbo que se muevan no se puede persuadir los enemigos con muchos PB normalmente no te escucharán ah también se puede persuadir que es como convencer al enemigo para que siga nuestro ejército pero eso es algo que no hice todavía la verdad y me gustaría probar para hacer ahí están las opciones objetos espera estoy tocando cualquier cosa justo paso un avión por encima de mi casa como siempre espero que no se haya escuchado y corona el intelecto para que sirve la corona el intelecto? aumenta sabiduría para tener más puntos de magia creo que es creo si inteligencia aumentada me sorprendo que ya se han pasado 15 minutos la verdad se sintió como que no pasó nada yo prefiero no moverme y que mi enemigo se acerque porque hay ciertas unidades que se quedan siempre lo más lejos posible en cambio como yo tengo unidades que se mueven muy lejos no... no me tengo que preocupar pasamos turno otra vez listo ahí ya tengo unidades cerca enemigas ahora que pasa con esto a mi me gusta hacer la encerrona me gusta encerrar al enemigo conmigo ahora podemos hacer el arquero aquí que dispare con la espalda claro que sí toma oh había un tesoro ahí adquirido glass pumpkin había un tesoro ahí los tesoros son objetos ocultos debajo del mapa pero no los vamos a encontrar ni de suerte porque están ocultos precisamente a este le equipe dos armas el arco y el hacha el hacha que me dieron en el primer combate de un tutorial ah mira, se ve que tengo el hechizo de trueno lo que pasa es que hay personajes que tienen habilidad con ciertos elementos la tierra es débil al trueno mi personaje es hábil con el fuego y no mucho con el trueno pero el trueno le gana a la tierra y este es de tierra así que ahí va le di le di me voy a poner por acá si le doy la espalda al enemigo me va a masacrar después pero no importa no importa porque este es un combate easy más que nada porque me vine ya bastante preparado porque si no me acuerdo que personaje tengo que usar y cual no porque tengo varios arcos por ahí dando vueltas ah no, esto no tiene un arco yo por eso espero unos pares de turno a que siempre se acerque el enemigo para con toda la confianza del mundo eliminar a sus tropas ah, no se murió ese no, espera, ahí no ahí estando este personaje ahí le cubre la espalda al otro ah, el terreno también tiene por ejemplo el terreno donde estoy yo ahora es si soy elemento eléctrico tengo más ventaja por ejemplo en cambio donde está este tipo cambia yo tengo 15 él tiene el fuego es menos 5 de puntos pero esos son puntos más que nada no es para sacar críticos o algo así es para sobre todas las cosas es para cuando usas magia es más que nada para eso vamos a darle turbo a esto un me hizo crítico ahí me hizo un crítico empujándome un golpe preciso bien ponemos el mago fireball bola de fuego no si el enemigo al que le vas a atacar con magia o hechizo técnica lo que sea tiene el mismo elemento que la magia que vas a usar le va a hacer poco daño así que si es fuego y tú tienes fuego y en paso tienes el hechizo de agua tira el hechizo de agua no el de fuego aparte porque el agua le hace crítico pero pero igual muérete a volar eso también hay también hay clases de unidades que son mejor con un arma que con otra yo en este caso les puse el hacha al volador porque vuela y da los golpes más fuertes y tiene área para usar esos golpes yo después tengo otro ejército que está ya modificado y tiene mejores armas ven a eso me refería atacar por el frente si atacas mucho por el frente ganas la medalla de caballero que es si o si necesaria va a ser un caballero después tienes espadachín espadachín y que otra clase hay similar a caballero no recuerdo ahora un ataque por la espalda bueno esto lo voy a dejar hasta aquí y ahora voy a pasar cerca del final ok al final terminaron por escaparse los enemigos pero bueno no pasa nada ahora por el costado encima este que era ¡ah! ah no importa este combate en sí yo ya lo jugué pero yo ya lo jugué hace rato acuérdense que tenemos tengo personajes que ya están a nivel 20 y tengo sorpresitas también pero quiero rejugar este porque yolo para que esté en el video porque me pasé me pasé muchísimo con lo con lo de los niveles y estoy un poco roto rotísimo la verdad ¡ah! es un arquero es cierto que es un arquero el personaje que va a matar aquí es un arquero siempre se me olvida lo tengo casi casi muerto ya punto a notar si estás en zona alta tienes mejor posibilidad de disparar aparte porque tu rango de arquero aumenta cuanto más alto estés pero ¿qué pasa? al estar muy alto también puede que estés algo lejos del objetivo así que depende y depende si tu objetivo está muy arriba la flecha no llegará si tu enemigo está muy abajo tendrás más distancia para disparar y más rango de ataque pero puede que termine fallando el tiro igual así que es mejor siempre ir a la altura para tener más rango pero si le das o no ya es cuestión de tu personaje dale muévete ahí está se muere no se murió casi así se murió es importante mover los personajes porque hay una medalla por moverte mucho y cuando estés cerca de acabar una partida si tienes personajes con mucha vida te recomiendo que hagas esto atacar tu propia tropa ¿por qué? porque atacar tu propia tropa también te da experiencia así que yo diría ah fallé atacar a tu propia tropa te da experiencia solo lo tienes que hacer cuando estás así como yo a punto de ganar es lo más recomendable así que les dejo eso para que se lo guarden y de aquí se encerraron de aquí no salen se pueden atajar los ataques pero de acá no van a salir lo que está bueno es que cuando tú mejoras las clases de personajes los personajes se mejoran y cambian en la apariencia ahí toma subida de nivel hay una medalla que es por recoger objetos así que si a ser posible no puedes atacar a tu propia tropa trata de recoger objetos que en algún momento te va a salir el logro de la medalla de buscador si encuentras muchos tesoros milagrosamente en el piso te dan una medalla por buscador de tesoros todo el mundo está cortando el pasto el día de hoy la verdad si se escucha algo como es porque están cortando el pasto en todos lados ven si hay de experiencia algo es algo que no me robe el objeto bueno yo como dije ya tengo una partida ya más adelantada así que no voy a hacerlo más largo voy a matar a esta tipa carajo no murió voy a tratar de no hacer mucho lío en el juego cosa que no sea tan largo tan largo en los videos no lo olvidéis podéis engañaros a vosotros mismos con racionalizaciones pero algún día sufriréis las consecuencias padre madre y con eso terminamos esta parte ahora voy a pasar a mostrarles su cinemática cinemática voy a subir un poquito de volumen para que no se escuche nada en la calle ok luego de pasar este tutorial secundario tenemos a Ivana que se nos puede unir en esta conversación Héctor tengo algo que decirte tengo que te conté que estuve en las tropas del comillo blanco su tamaño no puede compararse con el de las tropas de Lodis pero fueron las tropas personales de Lord de Ranánculos he escuchado que la familia Betral obtuvo su poder durante los primeros asentamientos en Obis son descendientes de los colonos que dejaron Galicia hace 400 años y se asentaron en Ranánculos junto con otros extranjeros las tropas fueron formadas para defenderse de las pestias salvajes y los demo humanos de la frontera ¿por qué les dejaste? ¿sabes algo acerca del conflictual? me marché para poder descubrir la verdad sobre la muerte de mi padre y para vengarle yo soy Ivana Betral la hija del anterior Lord de Ranánculos ¿Batral? mi tío Deneb se hizo con el poder cuando mi padre murió de una enfermedad hace 15 años hace 15 años el año de la reformación la isla se convirtió en territorio del sagrado imperio de Lodis y fue puesto bajo el mando de Félix así es la orden de la llama sagrada fue enviada para representar a Félix el sur de Obis rechazó aceptar el Lodismo el Lodismo es de básicamente rechazaron ser conquistados por la gente de Lodis Lodismo rechazaron ser conquistados así que los militares las forzaron pero en Ranánculos mi padre firmó un tratado de paz con su líder y pudo evitar el conflicto mi padre murió a finales de ese año mi madre me preguntó que fue un ataque al corazón y al principio lo creí pero pocos años después escuché rumor de que había sido asesinado por mi tío espera en aquel entonces no era el líder de las tropas Bernard Lassanti el actual duque de Félix sigue manteniendo tu tío contacto con Félix no lo sé pero mi tío estaba muy en contra del tratado él sobresalía en el manejo tanto de la espada como de la pluma mi padre en cambio siempre fue tranquilo y enfermizo pero mi padre tenía el poder mi tío pudo sentirse celoso de mi padre y que lo había adherado todo Lector quiero conocer la verdad acerca de la muerte de mi padre y enfrentarme a mi tío por favor ¿puedo acompañarte? mi tío debe de estar detrás de todo esto persiguiendo de alguna cosa de alguna cosa más acá puedo ponerle lo siento pero Ona como que desconfío de ti y nunca jamás la vamos a volver a ver y ponerle si iremos juntos obviamente si iremos juntos para que tenga a mi curandera si iremos juntos me alegra que luchas a nuestro lado ella es mi curandera es la única curandera que hay en el equipo conozco un poco de esta isla tu ayuda sería muy apreciada si mi tío hubiese descubierto que sospechaba de él las vidas de mi madre y mi hermano hubiesen estado en peligro es que con la ayuda de mi instructora con la espada que había cuidado desde que era pequeña abandoné las tropas y me oculté aquí y ahora podemos ir a ver déjame ver qué tipo de de tropa hay aquí como dije después de cada combate después de cada combate se resetea el tercer contracto en las tiendas así que puede ser que consigamos veamos no un hada tenemos un hada un hada y un pulpo los encounters cuando hacemos encounters esos son los que cuentan los encounters sin fatidai pantinau son los que cuentan para que cambien no no os acerquéis ahora tenemos que básicamente defender a la deiza y ahora ya tenemos a Ivana para ahora podemos todo el ejercicio que tenemos ahora lo podemos manejar como queramos pero hay algo que tengo que hacer antes ok vamos a hacer esto les quiero mostrar primero que nada vamos a venir a esta tienda y tenemos dragones ahora el dragón no es muy fuerte que digamos cualquier unidad todas las unidades son igual de fuertes solo que algunas tienen ventajas sobre otras yo quiero un puto dragón en mi team de nivel 20 me compré ya este dragón solo les quiero mostrar como conseguirlo objetos el altar de la resurrección que si le damos al estar al decirle el fallo vendible antiguo altar para la resurrección de los muertos este me da muy seguido si vos vas a hacer el encuentro tal es posible que yo si te de uno de esos y le damos a contratar dragón tu cuando contratas puedes darle hacia arriba y te cobra un poco más de dinero por unos par de niveles más el dragón lo compramos a nivel 3 le ponemos elemento tierra porque quiero que sea verde del dragón le damos a la G le damos a la G le ponemos nombre digo le damos a la G le damos a poner grit que es codicia y confirmamos dragones habemos dragunos ahora ya con esto vamos a la sala de entrenamiento a entrenarlo ok luego de haber entrenado con las unidades ahora somos nivel 9 9 9 9 8 9 9 9 9 también recordemos que el dragón yo lo compré a nivel 3 con un poco más de dinero extra yo ya tengo un equipo de nivel 20 y lo voy recordando cada tanto porque esto es solo para pasar al nivel acorde en la siguiente fase los enemigos tienen nivel 7 y más arriba así que nosotros somos 7 9 un poquito más sobre no para ir para ser un poco más fuerte pero no tan tan fuerte y bueno el dragón puede usar magia tiene aliento de veneno como ven tiene acá tiene unas a ver como lo puedo explicar no 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 ahí está esta línea no puede cambiar esta clase eso es mentira porque el dragón si puede cambiar de clases solo que lo hace más personal el dragón puede cambiar de clase pero una vez que evoluciona no sé cómo evoluciona el dragón yo me la pasé entrenando y me parece que el dragón que tenía nivel 20 ya evolucionó pero yo no hice nada no le cambié de estatus nada me parece que evolucionó únicamente llegando a nivel 20 que en vez de ser un dragón agachado con dos alas arriba termino de ser un dragón galés un dragón como esos dragones de cuatro patas con alas gigantescas así de esa forma y la cabeza súper levantada por un cuello muy largo de esa forma un dragón de gales se convirtió en el grito original puede aprender hechizos en cambio los hechizos de veneno son hechizos de tierra también así que es tierra y veneno en este caso tiene aliento de veneno equipo no puede usar equipamiento pero estoy seguro que si consigo joyas o algo parecido seguramente puedo usarlas con él luego como verán ya tengo mis unidades predeterminadas tengo un beastmaster que no beastamer creo que era beastamer si que tiene la habilidad especial de a ver ah mira la tanda de estar te muestra todas las cosas bueno status a ver si le doy a estar al estar me dice que es unidades de apoyo que sobresalen disparando flechas útiles en muchas situaciones es mejor con arco y agilidad los queridos confiando en dios para recibir su fuerza curan milagrosamente a sus compañeros y ayudan a las almas perdidas a volver al cielo una de las pocas clases que puede usar hechizos curativos y ahí dicen las características básicas luego tenemos caballero los caballeros muestran gran coraje y valoran la cortesía el honor y el orgullo superan en la habilidad de los soldados normales y pueden realizar algunos hechizos virtud Ivana es un caballero un knight caballero y puede usar el hechizo de curación por ejemplo así que puedo a ver este tipo usa arma espada y luego espadón o ahora espada de empuje que en este caso sería necesita certificado de caballero y el hechicero los magos normalmente atacan desde la distancia utilizando magia y no son muy buenos en el cuerpo a cuerpo son más efectivos en el retaguardia y apoyando a las tropas y usando hechizos sencillos de ataque espías y muy entrenados que actúan con un gran sigilo son expertos en artes marciales y pueden lanzar hechizos sencillos pueden moverse tres o cuatro pasos y caminar por el agua arma preferida katana clase básica con la que comienzan todas las unidades con habilidades y distribuidas por igual estas unidades son muy versátiles y tengo el beast master los beast tamer los domadores de bestias están entre los pocos sumados a los que las bestias mágicas como los grifones llegan a abrir sus corazones y aumentan el poder de mágico de las bestias cerca de ellos ¿les perque qué? los domar ah ahí lo dice aumentan el poder mágico de las bestias cerca de ellos ¿en serio? arma látigo no más de una bestia muerta ah hay que asesinar una bestia para ser un beast timer no sabías yo sabía que los beast timer podrían interactuar con las bestias de otros equipos y convencerlos para que se unan como que es más fácil que convenzan a un no sé un león de nemea tipo así no sé si está esa criatura acá seguramente un león allá tiene la capacidad esa de de convencer a las bestias para que se unan después la mujer la mujer tiene exactamente lo mismo déjame ver tiene lo mismo pero ¿qué pasa? no me gusta la mujer caballera la verdad se ve muy simplona yo le hubiese hecho como Arturia Pendragon de Fate sin casco pero una tremenda armadura no me gusta el casco más que nada y la ropa me gustaría que sea más como Arturia Pendragon un semi vestido dorado o algo así bueno cosas de la época igual el juego este es muy viejo lo que más la chica le hubiese puesto totalmente otra armadura diferente siendo caballero luego tenemos a Dragon Temer o sea las mujeres en vez de ser Beast Tamer Tameadores de Bestias son domadoras de dragón las domadoras de dragón dominan amablemente a los dragones y pueden aumentar el poder de cualquiera de ellos en el rango de tres casillas esta clase puede utilizar hechizos tipo misil y no perdona a aquel que haga daño a un dragón arma empuje ta 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 nomás tiene un dragón muerto o sea para hacer esa clase tiene que asignar un dragón ahora para que que claro estos emblemas se consiguen entrenando en batalla haciendo cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa puede ser cualquier cosa puede servir a ver como puedo ver lo que dicen los emblemas no con ese botón no ahí está emblema tirador gana por el acierto al atacar con proyectiles armas aumenta mi agilidad con armas emblema certificado de caballero ganado por guerreros valientes que atacan de frente requerido para convertirse en caballero si atacas muchas veces de frente te la dan nivel de humanización ganado al esquivar ataques requerido para convertirse en espadachín milagro alaba al esquivar un ataque cuando se te está cerca de la muerte si me queda uno de vida y justo esquivo el golpe o no me matan porque lo bloqueo me lo gano y acá tengo un montón como ven todos tienen más o menos ¿eh? ¿este no tiene ninguno? que raro el dragón puede obtener emblemas pero no muchos bueno luego de tanto preámbulo vamos aquí a Vespa este es un nosotros ya ganamos esta zona ¿no? pero hay un combate especial y luego está una misión en fornido vamos a ir aquí el video de este va a ser ya digo de una hora una hora y diez más o menos no no se acerquéis ok como si o si vamos a hacer esta partida voy a guardar ya para que quede y no volver hasta atrás acá vamos a tener que ponernos las pilas gente ¿por qué? porque esta es una misión de protección no podemos no podemos por nada del mundo dejar que esa hala muera y si la rescatamos va a ser nuestra compañera ok a combatir parece que está en problemas me pregunto si deberíamos echarle una mano sin duda lo que me hace raro es que hay hadas atacando una hada como ven vamos a revisar primero lo que hay en el campo ah no espera hay un botón para hacer eso ¿no? sí son ah no son de nivel 4 4 4 4 4 ah son todos de nivel 4 yo pensé que eran nivel 7 ah bueno entonces lo vamos a acabar en 0 somos muy fuertes me habré confundido con otra pelea equipo ah este es lo que tiene equipado ok yo me quedo aquí quieto porque todavía no tengo no tengo maná ay no me acuerdo quien tiene algo y quien nadie me equipó bueno primero que nada voy a matar las hadas voy a tratar de interactuar también con las grifos esta misión todavía no la hice soy nivel 20 pero todavía no la hice yo me la pasé farmeando más que nada voy a ir sin miedo porque total soy soy el doble de nivel de ellos toma adiós el dragón es un tipo mago también que quede claro como ven tiene hechizos pero tiene que juntar energía y pega muy de cerca de momento tiene alas pero no es una unidad voladora como tal voy a dejarlo para esa casa porque no quiero que me lo roben la tameadora de dragones tiene que estar a lo posible cerca de a lo posible cerca de de los dragones y el tameador de bestias cerca de las bestias a ser posible agilidad aumentada bien justo lo que da mucho de eso para aumentar agilidad dan muchas 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 dan dicho tendría que darle a ver carajo tendría que darle una piedra de agilidad al dragón y el dragón podría moverse en más casillas eso estaría muy bien la verdad porque no son muy ágiles que digamos los dragones no son para nada ágiles de hecho a ver yo creo que este tiene arco creo que sí sí tiene sí puedo dar y listo pasamos al turno enemigo vamos no voy a ganar nada de experiencia con estos enemigos es más que nada no voy a ganar mucha experiencia no voy a ganar nada de experiencia porque como estos enemigos son tan débiles comparados a mi nivel me van a dar nada literalmente nada ahora voy a interactuar aquí tarmiador de bestias si la bestia es más débil que vos la puedes tarmiar pero si es mucho más fuerte no puedes creo que la puedo ah mira tengo un 12% persuadir 12% de capaz que me haga caso y fallé no pasa nada puedo tratar otra vez en otro momento oh el mago ya tiene que tener magia fireball son todos del aumento tierra podrí podría quedarme con varias criaturas de aquí ahora que lo pienso bueno voy a tratar de tarmiar un im y uno de estos grifos en la partida cuando tengo los personajes con nivel 20 también si llegas a conseguir que 20 unidades se unan a ti te dan un logro no te dan un emblema y ese emblema te sirve para convencer unidades más fácilmente lo bueno de persuadir unidades es que a veces las unidades tienen muy buenas armas así que te ahorras al comprar armas solo convenciendo unidades toma este también lo cambié de que es este ahora que lo pienso lector si pero a este también le había cambiado ahora yo me acuerdo pero no me acuerdo que tipo de oh espera lo puedo lo puedo pintar no no beastamer lo dice ah claro porque como beastamer se puede mover mejor pero que es esta barra esta que está puesta ahora tengo que ver como se pueda cambiar de color las unidades ya estamos ya estamos llego a poder cambiar de color las unidades soy feliz piedra de agilidad yo yo me puse un dragón en el equipo porque porque si pero porque no hacerlo curación esta adita la vamos a curar a mí me gusta tener muchos ejércitos yo por ejemplo en visgaia tenía como 25 unidades porque me gustaría tener uno de cada unidad sí o sí para sacarle el mayor provecho al juego oh acá le voy a mandar turbo igual aunque sea a nivel bajo ah ahí el dragón sacó una estrellita el dragón mío acaba de sacar una estrella de la cabeza ya ve que emblema ganó ¿dónde está mi dragón? aquí se ganó una medalla el dragón creo que se ganó este preservación gana al usar contraataque para vencer a un enemigo aumenta la habilidad de contraataque esquivó un ataque y ganó un libro que aumenta ese pergamino aumenta su ataque su capacidad de esquivar digo toma acordemos que si hay un un dragón al lado de una tameadora de dragones si mira ahí si ahí se ve el porcentaje creo el porcentaje está aumentado con el buffo 90 se nota bastante el aumento y aunque seas un nivel alto no pegas tanto como te puedes imaginar en este juego no pegas mucho realmente no lo haces no haces tanto 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 daño aunque seas mucho nivel vos podes ser nivel 20 y las unidades de nivel 5 te sacan 17 18 20 más o menos como que tiene un rango no sé si es porque más bien yo tengo muy malas herramientas porque yo tengo las herramientas básicas yo por lo más que sea nivel 20 en la otra partida sigo teniendo muy muy malas ¿cómo se dice? armas y armaduras porque me puse a hacer entrenamientos y los entrenamientos no te dan dinero los entrenamientos solo te dan experiencia pura y únicamente luego tengo que hacerme todas mis unidades tengo que hacerme ninjas para ciertas zonas más adelante iré cambiando constantemente mis unidades porque habrá ocasiones donde tenga que usar ninjas porque el paisaje está lleno de agua y tal así habrá ocasiones en las que forzosamente no pueda toma habrá ocasiones en las que no puedo usar las unidades como tal que tengo así que tendría que cambiarlas en cualquier momento ven le doy por atrás y apenas le hago 29 la única diferencia auténtica de verdad cuando subes de nivel es cuánta magia puedes tener el cambio de estadísticas y cuánta vida tienes esos son los únicos cambios reales subió de nivel el guispo golpeándome a ver choca contra el árbol o le doy le doy con la de fuego no con este sí con la de fuego y por la espalda bien los hechizos igual quitan mucho si das un hechizo bien y es más o menos crítico le quitas 50 por ahí si aquí ya se hace bastante bastante daño con los hechizos los hechizos son hiper rotos con mucha suerte 80 sacas con un hechizo con suerte con suerte va adiós igual el arquero hizo mucho daño más que nada porque el arquero este tiene un arco bueno tiene un arco grande no un arco pequeño como los demás vamos a tratar una esfera ¿puedo persuadir usando no una bestia no puede persuadir a otra bestia en serio quiero tratar de ver si puedo persuadir a este tipo miss a cierto me ganó 30 de experiencia el grifo con golpearme una vez no hacerme casi nada de daño pero me golpeo igual solo con golpe ¿qué es acá? ah ya este ya se movió persuadir miss si a ver la pena me dio un toquecito y aumentó su tendría que voy a empezar a darle muchas piedras agilidad a mi dragón también el de nivel 20 pero muchísimas piedras ah detalle importante cuando hagas encounters si vos sos nivel 20 tus encounters vas a ser de nivel 20 así que la única diferencia es que siempre van a ser pocos 7% porque ahora es menos subido de nivel oh bueno un último intento 25% bien lo persuadí ION es persuadido es más fácil persuadir unidades más débiles no está mal no está mal me dieron cosas básicas como ven un grifo acá me dice lo que tiene lo que no tiene lo que trae lo que no trae ayer hay una a tus tropas si ya de paso quiero ver si tiene para mejorarse o hay algo especial con los grifos porque el dragón sé que puede cambiar de elemento a futuro creo que puede gracias por rescatarme aquí hay muchas bestias es peligroso estar en esta isla estoy acostumbrada al mundo de afuera no estoy acostumbrada no puede buscar estoy buscando a mi hermana muy bien puedes venir no estoy no estoy para juegos obviamente voy a decir que sí porque esta unidad bueno es un hada en algún momento creo que puede curar creo no hagas nada peligroso ok creo que el hada por lógica un hada puede curar ¿no? por lógica digo tendré mucho tiempo para conocernos oh el nombre de mi hermana es Lúbina se marchó del bosque donde vivíamos porque pensaba que era muy aburrido dios esos autos siguen haciendo ruido afuera y ya con eso terminamos este encounter hay una construcción cerca mío una construcción de verdad y hace siempre tanto ruido no lo aguanto la verdad ahora podemos tenemos 10 miembros de tenemos 10 miembros de 30 este pulpo me lo voy a comprar en algún momento lo voy a comprar porque una unidad de agua puede servir y es útil vender objetos ¿qué objetos tengo? oh lanza una lanza joya lástima que esta partida la voy a desechar porque yo ya tengo una partida más avanzada pero bueno no pasa nada ya voy a tratar de seguir con mis unidades normales de nivel 20 a ver giro ok veamos a este tipo no puede cambiarse por ningún tipo bueno no es como el dragón el dragón el dragón ya sabemos que puede cambiarse bueno vamos a dejar esto así ahora vamos lo que vamos a hacer es mostrarles mis unidades de nivel 20 ok estoy en mi partida de nivel 20 todavía no tengo hecho esta donde es helada así que tengo que hacerla ahora pero eso lo haré super fácil easy les voy a mostrar mis sensuales unidades tengo a Lector a Alos Flaurus Agniole Grit Ivana Avis y Sierra vamos a revisar en lo que se pueden convertir puedo tener soldados ninja arqueros wizards hechiceros clérigos caballeros y sword master que esto no me acuerdo lo que se necesita no se puede y puede acabar con su con su secador manejo de la espada y además puede usar hechizos de apoyos espada y katana fuerza 95 agilidad 101 111 y libre de iniciación es lo que se hace falta para hacer esta unidad luego tenemos al dragón que como pueden ver ha evolucionado de dragón de tierra a Mushu no se como lo hizo dragón de escama de color plata y blanco en las llanuras niveladas Mushu se impresiona con su digno porte su aliento tiene el poder de su elemento vaya bastante nivel tiene dragón de tierra puede envenenar sus enemigos se usan su aliento venoso y no tienen igual en una batalla física su fuerza y pv aumentan a ritmo vertiginoso o sea que es el más fácil de levelear ok aquí como vemos somos un Mushu pero esta unidad no puede cambiar a esta clase no puedo volver o sea que para desbloquear los otros dragones tengo que volver a ser un dragón ok no pasa nada igual tengo exactamente lo mismo que antes no puedo volver atrás en mi evolución pero igual puedo disfrutar lo que es lo que puede hacer este acertigado de caballero ok y esto piedra filosofal otorgado a hechiceros que usan efectivamente hechizos de ara y derrotan a muchos enemigos requeridos para comerse en sirena se puede hay sirenas que loco emblema nerviosismo otorgado a esos inquietos que no logran acertar una en batalla o sea que falla un montón de veces a pesar de su buen nivel en los entrenamientos alemán nerviosismo otorgado a esos inquietos que no logran acertar una en verdad ya pues a decir falso R todo el entrenamiento del mundo no es suficiente si no rindes en un nivel la penalización de este emblema puede ser negada con el emblema que está maldito estas dos cosas son malísimas todo el entrenamiento del mundo no es suficiente para que rindas en tu nivel hoy eso por entrenarlo por entrenarlo lo mandaba al entrenar siempre yo a diferencia del grid normal a este yo lo metí a que se vaya a dar palizas con sus compañeros a este lo puse en nivel 1 en entrenamiento con nivel 10 así que lo anduvieron matando muy seguidamente supongo que eso habrá pasado y debido a eso es que como no rindió bien en los entrenamientos chao quedó y quedó esto no tiene muchas cosas la verdad nos sorprende la verdad que con todos los entrenamientos de horas y horas que hice en realidad estuve como dos horas con puro entrenamiento supongamos dos horas de entrenamiento o algo así usando el truco de poner en modo turbo el emulador y si deseo encarnado reconoce la habilidad busca tesoros porque tengo otro un tesoro este también tiene la maldición ahí tiene abajo sorprendentemente no tiene el que tiene más cosas es este pero bueno estoy lo mejor preparado posible la verdad en el anterior yo tenía una lanza acá tengo también una no en este no tengo lanzas tuve suerte esa ocasión pero bueno sin más que decir gente vamos a dejar este video hasta aquí yo voy a pasarme esta misión de aquí y después voy a pasar a esta de aquí en el siguiente video en el siguiente video empezamos aquí directo en Fornigo sin más que decir gente espero que les haya gustado el video denle al like sugerencia al canal si les gustó abajo en la descripción va a tener como siempre mi wattpad para que me lean mi directo y todo para que me instruje más mi programa de grabación de RecogedPay tu móvil, tablet y PC le tendrán dos links y les habrá a este juego para que puedan disfrutarlo el cual es Tactics Ogres que gracias Lucas por la traducción de este hermoso juego y gracias Dusman del canal Dusman por subir esta serie porque yo esta serie este juego lo conocí por Dusman del canal de no en el canal de Dusman directos su segundo canal que es uno de los betas hermoso contenido de su canal alta calidad nada que ver con la miseria de videos que hago yo pero bueno yo hago con un celular y hago milagros pero la verdad recomendadísimo ver su serie su serie de Tactics Ogres pero recuerden yo les doy el juego y Dusman le da algo de contenido de esta serie así que si quieren disfrutarla y morirse de risa vayan a ver los directos de Dusman de esta serie y después vuelven conmigo para ver y decirme que hago mal en fin si me has que decir ahora si que si me despido bye